Hola a todos y todas. Regresé después de mucho tiempo. ¿Qué dijeron? ¿Que ya nunca iba a volver? Pues casi. Bienvenidos al videoblog de Miguel Lozano. En esta ocasión que regreso después de un buen tiempo sin grabar un video de YouTube, quiero hacer como una especie de retrospectiva, digamos. Como una especie de video donde explico un poco lo que he aprendido de más de un año de hacer videoblogs. Entonces realmente este video lo quería hacer hace un buen tiempo, cuando se cumplió un año, en marzo me parece, de este año, pero pues no tuve tiempo. Así que les voy a explicar qué he estado haciendo, qué ha sido este año de hacer videos, qué he aprendido y qué viene para el futuro. Así que vamos a empezar. Cuando empezó la cuarentena, pues todo mundo estábamos pensando en qué hacer, encerrados en nuestras casas y todo eso. Entonces a mí se me ocurrió la idea de empezar a hacer videos de YouTube porque siempre había querido hacerlo y dije, bueno, tengo muchas cosas que decir, entonces lo quiero ir haciendo. Nunca pensé que iba a hacer algo que me consumiera tanto de mi tiempo y que iba a llegar a donde está llegando. En realidad yo soy un YouTuber muy, muy modesto. Mis videos no tienen tantos views y tampoco tengo tantos millones de suscriptores como otra gente, ¿no? En realidad he estado muy satisfecho con lo que he hecho cada vez que termino un video, sobre todo recientemente, me quedo muy satisfecho porque dije lo que quería decir. Es algo que quedó a mi gusto a pesar de todo el trabajo que me haya costado y lo que a veces le sufro. Si ustedes probablemente no vieron mi primer video, pero yo empecé hablando sobre qué pasaría después de la cuarentena. Y aquí tengo un cachito de lo que dije. Ya casi no pienso en eso porque ahora estoy pensando qué va a pasar con el mundo ahora ya que se acabe la pandemia o se acabe la cuarentena, cuando menos. Mucha gente cree ahorita todavía que un día nos van a decir, ¿saben qué? Ya se acabó la pandemia, todo vuelve a la normalidad y al día siguiente todo está como antes y eso no va a pasar. Ya que se vuelva a... Depende del tiempo que duremos así, ya que se vuelva a abrir todo, ¿qué va a pasar? O sea, todo va a tener ciertas consecuencias ahí. No estoy diciendo que vaya a ser el final del mundo, solo que no va a ser igual. Y si queremos llegar otra vez a donde estábamos va a tomar tiempo y mucho esfuerzo. La iluminación de ese video estaba horrible, el sonido era muy malo, mi post, todo estaba mal en ese video. Ahora lo veo y me da un chorro de vergüenza, pero pues fui aprendiendo, pues gente me fue dando comentarios, fui mejorando, fui adquiriendo equipo. No sé si se dan cuenta, pero tengo un pequeño micrófono por aquí, que ya es un micrófono más profesional y todo eso. He hecho pequeños cambios y he adquirido cosas para que los videos se vean y se escuchen mejor. Sobre todo que se escuchen mejor. Yo soy muy obsesionado con que las cosas se escuchen bien. ¿Pero por qué no había hecho videos hace mucho? Bueno, no sé si ustedes saben, pero realmente consume muchísimo tiempo hacer un video de YouTube. O sea, me han preguntado, ¿cuánto te tardas? Y yo digo, si no hago otra cosa, me tardo tres días. Un día es toda la planeación, grabarlo es lo más fácil y la edición es como otro día y medio, pero intensísimo, es cansadísimo. Al menos de la forma que yo hago los videos. Yo veo gente que hace videos así que graban bien rápido y los suben así, sin mucha edición y pues tienen muchos, 500 mil veces más views que yo. Pero los videos que a mí me gusta hacer son videos que requieren mucha investigación, verifico mucho los datos, o sea, realmente trato de decir algo nuevo. O sea, muchas cosas de los videos que he subido, no hay más. Pues mi video es el único sobre el tema y aún así no mucha gente los ve tampoco. Pero bueno, ¿qué he aprendido de esto? Uno es, bueno, ya llegué a la monetización. YouTube, para que tú puedas monetizar y poner anuncios y ganar algo de dinero con esto, necesitas tener 4 mil horas de vistas públicas. Es decir, la gente tiene que haber visto 4 mil horas de tu contenido. O sea, es muchísimo. Pero eso irónicamente lo conseguimos rápido y tienes que tener mil suscriptores, que eso fue mucho más lento. Después de eso entras en este programa donde los views te van dando dinero, pero mucha gente se imagina que ser YouTuber es como que te va a llover dinero y demás. Pero no, o sea, realmente ni me fijo en eso. No he sacado nada de dinero de esto, de la monetización ni nada. Realmente revisé y lo último que chequé me decía, ah, felicidades, en el último mes ganaste 2 pesos. Y yo, wow, estoy pensando todavía qué hacer con tanto dinero. Este, no he decidido bien, creo que me alcanza para un chicle, pero no he decidido bien la marca de ese chicle, ¿no? Quiero, quiero que, quiero disfrutarlo al máximo, ¿no? Entonces, en realidad yo nunca lo hice pensando en el dinero. O sea, yo, yo sabía que esto no deja porque YouTube es como un esquema piramidal, ¿no? Donde, donde te dicen, sí, entra, hay mucho dinero, pero como vamos a decir un esquema piramidal, no sé, Herbalife o algo así, siempre te ponen los casos de éxito de una persona que sí gana mucho dinero, pero esos son contados con los dedos de una mano. El resto de la gente pierde dinero. ¿Por qué? Porque tienes que invertir en eso, te dan una cosa que tienes que vender, estás saturado al mercado, no puedes, y pues entre que son peras y son manzanas y ya te rendiste, tú ya le diste dinero que se va a los demás arriba. Es lo mismo en YouTube, en YouTube tú adquieres tu propio equipo, es decir, compras tu cámara, compras tus luces, compras tu sonido, a lo mejor contratas a alguien que te ayude a editar y no obtienes nada hasta mucho tiempo después. Hay algunos que sí sacan dinero, pero yo creo que la gran mayoría de gente no. Entonces, a eso me refiero que es como un esquema piramidal y no, les aconsejaría que no se hagan ilusiones de ser YouTubers. Y otra cosa que aprendí de YouTube, una cosa que es lo peor, es lo más enfadoso, es como checan los derechos de autor de todo lo que tú subes. O sea, es ridículo. O sea, incluso a veces yo me dediqué mucho en editar algún video, lo subía y me marcaba un error que decía, no, ¿sabes qué? Incluiste un segundo de más de una canción que no sé qué tanto. Igual en algunos videos, por ejemplo, en el video que hice de la Laguna Salada, yo quería poner una entrevista con una de las personas que encontró a personas perdidas en la Laguna Salada, pero ese clip le pusieron una música de fondo que necesitaba los derechos y me marcó eso. Lo tuve que quitar ese clip y tuve que buscar otro con qué reemplazar. Y entonces a veces subía los videos y los borraba inmediatamente porque me detectaba una falta ahí de derechos de autor. Y la gente me decía, ¿por qué lo borraste? Pues porque me pusieron eso y eso significa que así sea un cachitito de una canción. Todo el dinero recaudado por ese video se va a ir al que hizo esa canción. No importa que la canción sea cinco segundos y tu video sea media hora, todo el dinero se va a ir para allá. No lo puedes monetizar. Entonces es un sistema completamente absurdo y es completamente injusto. Pero así funciona YouTube. También me pasó eso en muchos videos muy importantes de clips que yo les hubiera encantado mostrarles un montón de cosas y uno siempre está con la paranoia de a ver si YouTube le molesta que tú pongas eso. Entonces, algo que yo les recomiendo si ustedes quieren hacer videos de YouTube es que uno tiene que disfrazar las cosas. Por ejemplo, una vez quise usar una canción comercial de Yamiro Kuai para un video. Básicamente fue la aparición más sorprendente de Yamiro Kuai hace muchos años. Entonces lo que hice es que agarré el coro, edité la canción, pues la moví de lugar y ya con eso no es que no lo detectes, sino más bien te la perdona porque modificaste la canción. Algo le hiciste. Igual cuando quiero poner fragmentos largos de una película, corto los clips, los reordeno, le hago modificaciones para que no me marque eso y funciona. Ese es el tip que les puedo dar. Y la otra es que también hay música libre de derechos y otras cosas que uno sabe que no va a marcar nada. Entonces es por lo que uno se va, pero no puede hablar de lo que sea. Hay cierto tipo de censura que no es... Vamos a decir, son los términos de YouTube, pero no es algo legal. O sea, no es ilegal usar clips. Es uso justo, pero YouTube exagera. Ya tengo muchos videos subidos. No todos han sido vistos. Algunos se hicieron como virales y otros nadie los ha visto. Entonces de repente me topo con gente que ya me ha visto. Gente que a lo mejor no conozco o demás que me dicen, ah, sí he visto tus videos. O gente que conozco y que de pronto me los vuelvo a topar. Y dicen, hey, sí he visto tus videos de YouTube. Incluyendo un alumno que entró a clase y dijo, hey, profe, yo he visto sus videos. De hecho, yo soy de Ensenada y cuando me iba a venir a Mexicali a tomar clase, busqué en YouTube a ver si alguien hablaba de Mexicali, de cómo era. Y encontré su video de Mexicali contra Ensenada y me ayudó. Y yo, ah, ok, qué bueno. Ese es uno de mis videos más vistos, ¿no? Por algún motivo. Y también es el video que he recibido más odio. Tengo un montón de comentarios y muchos de esos son comentarios de odio. De gente que, sobre todo encenadenses enojados de que dije que la gente de Ensenada es muy sangrona. Les molestó demasiado eso y me llegaron, me empezaron a llover. Ya al grado que empezaron a hacer tantos comentarios que ya ni los veía, ¿no? Ya veía otro comentario, otro y otro. Sí me llegaron un montón y era como que todo el día en el celular notificaciones de gente que me estaba insultando por ser de Mexicali. Entonces ya los dejé de leer. Los volví a leer para hacer este video porque ahorita les voy a mostrar algunos de esos comentarios. Ahora, ¿cuáles son los videos más vistos que he hecho? El número uno de mis videos es el del Poblado de la Rumorosa. Ese video tiene 52 mil vistas, ¿no? Y ese video afortunadamente ha sido buen recibido. La gente le ha gustado y me ha dejado buenos comentarios ahí. Aunque hay gente que de repente me dice, no, se nota que no conoces qué es la Rumorosa, no sabes nada. ¿Para qué opinas, no? Y yo, bueno, ¿no? Cosas así. El siguiente video es el de Mexicali contra Ensenada que tiene casi 15 mil views. Y al momento de hacer este video, y ese es el que les decía hace ratito. Luego el de Los Globos que tiene 1,100 nomás. Y luego el de, ¿qué dicen los letreros de la comida china con 800? Y luego el de la Laguna Salada con 728. Si se dan cuenta, no tengo así como que demasiados views. Son realmente bastante pocos, creo yo. Pero ese de La Rumorosa se hizo viral por algún motivo y empezó a ser recomendado. O sea, yo me he dado cuenta de que YouTube, de repente, si tu video cruza cierto umbral de vistas, empieza a recomendarlo más. Y eso hace que llegue a más gente. Y eso hace que llegues al siguiente como umbral. Y les recomiendo a más gente como que ahí es cuando se hace viral. Cuando el algoritmo detecta, ah, este video está obteniendo atención. Entonces vamos a darle más empuje. Pero si tu video de entrada no empieza a tener mucha atención, se entierra así entre el contenido que a nadie le importa. Y quería compartirles algunos de los comentarios de ese video de Mexicali Ensenada. Porque la verdad que unos están muy divertidos. Y vamos a empezar por este de Raúl Sandoval. Se llama la persona. Ah, porque este video, si no lo han visto, básicamente lo que hago es compartir mi experiencia de lo que fue vivir en Ensenada y lo comparo con la ciudad de Mexicali. Desde el principio yo sabía que una comparación entre ciudades iba a ser controversial y mucha gente no le iba a gustar, ¿no? O sea, ya sabía. Pues sí, me llovió. Y aquí hay un comentario. No debería existir la palabra comparación. Eso de estarse echándose tierra una ciudad y capital Mexicali a ciudad y puerto Ensenada. Son totalmente diferentes. En quién es mejor o quién tiene esto y el otro. No. Eso de estar sembrando la discordia. No vas a llegar a donde llegar. Mejor sería tú que puedas aportar por mejorar tu entorno cualquiera de estas dos ciudades criticadas por ti sin ventaja alguna para que puedas sentir de verdad lo orgulloso en uno de los estados más bellos de nuestro país sin crear odios. La palabra comparación es el camino para llegar a ser perfecto. No existen Ensenada y Mexicali que se te grave. Son únicas. No se comparan. Mucho menos parecerse iguales a ninguna. Tampoco quieran serlo. Más claro ni el agua. No son... Más claro ni el agua, ¿no? No son perfectas. Imaginemos que todo el mundo pensara como tú. ¿Cómo estaría el mundo? Ya no existiéramos. Estarías solo en tu mundo perfecto. ¿Acaso sobrevivirías? Lo dudo y lo aseguro. Ja, ja. ¿Acaso tú eres perfecto? ¿O qué ciudad lo es? Comentario. O coméntalo. Ok, sí. Sí a todo. Como en Windows, ¿no? No sé qué me quiso decir, la verdad. Pero bueno, más o menos descifré que no es bueno comparar. Entonces, ya sabía que la gente se iba a enojar. Siguiente comentario de Raúl García. A Mexicali está muy feo. Nada moderno. Puro carol horrible. ¿Qué puedo argumentar ante esa lógica? Mayra, María, el Ruiz García. Ah, eso es otra cosa. Miren, chequen ese comentario. ¿Agradecería un video con los empleos de Ensenada? Sé que hay pocas industrias. No todas trabajan en el turismo y no se sabe bien a fondo de qué viven las personas allá. Mucha gente en mi video me empezaron a preguntar cuáles eran los mejores lugares para vivir. Me dijeron que estaban buscando departamentos y si no les podía ayudar, que si hay empleo en tal o cual cosa, que cómo andan los salarios en Ensenada y un montón de cosas más que la verdad no tengo ni idea. O sea, yo tengo mi experiencia que es poca en mi vida y no anduve así como que no me convertí en agente de bienes raíces ni nada. Pero si ustedes saben esas respuestas, váyanse a ese video y hay mucha gente preguntando cosas que yo no puedo responder. Si ustedes pueden, yo creo que esa gente se los agradecería. Puse este comentario como una muestra de todas las cosas que me han preguntado ahí. Ahí va otra. Jorge C. No puedo coincidir más contigo. Soy de Ensenada y vivo en Mexicali. Agregaría que en Mexicali hay temporadas de mosquitos insoportables. Hay muchos sinaloense y sonorense. No tengo nada contra de eso. Aclaro. Él está diciendo eso como si fuera algo malo. En Ensenada y Tijuana la gente es mucho más sangrona. Puede ser por el clima. No lo sé. En Mexicali no hay dónde ir y entretenerte de manera gratuita. No hay espacios públicos y todo queda relativamente lejos como mencionas respecto al tráfico. En este punto, esta persona tiene toda la razón y no lo mencioné en mi video, pero en Mexicali una cosa muy desesperante de la ciudad es que no hay muchos lugares donde uno pueda ir y estar. En Ensenada está la playa, por ejemplo. Y te puedes ir a la playa y ahí te la pasas bien a gusto y sin gastar un peso. Y con el clima todo dar o a un parque, al malecón. Hay muchos lugares donde el mirador, muchos lugares donde uno no puede estar. Pero en Mexicali, en Mexicali sobre todo ahorita con este clima estamos en julio. Pero está horrible, no puedes estar afuera. Tienes que estar en un lugar que normalmente va a ser de consumo. Y eso sí es una cosa mala de Mexicali. Lo admito. Como mencionas respecto al tráfico, en Mexicali por lo menos es fluido. En Ensenada te quedas estancado. Jaja. La policía de Mexicali es descarada, mordidas al por mayor. A diferencia de Ensenada, que parece que los policías no existen. Otro punto muy cierto. Cuando yo llegué a Ensenada, realmente me sorprendía de que no había patrullas. O sea, en Mexicali están por todas partes. Y uno está así como que, oye, a qué horas me van a morder. Pero en Ensenada no. No hay policías por todas partes. Y eso yo lo considero algo positivo. En Mexicali es impresionante la identidad que existe. La gente es demasiado orgullosa, competitiva y llega a caer mal. A diferencia de Ensenada, a pesar de ser una ciudad con mucha más historia, la gente carece de ese orgullo e identidad. ¿Algo hay de eso? En Mexicali también la gente le molesta a la ciudad. Se quejan mucho. Los mexicalenses no quieren estar aquí. No sé por qué. Y en Ensenada, pues, hay algo de eso. De que en Ensenada como que admiran más a otras partes. A veces pasa, ¿no? Mi carro descansa con las calles de Mexicali. Manejar en Ensenada es un dolor de cabeza. La ciudad fue planeada como ciudad pequeña. Por lo que ahora están medio millón de personas apretadas entre baches, mar y cerros. Por cierto, los únicos tacos al pastor buenos que conozco en Mexicali se encuentran en El Pedregal. Saludos. Bueno, no sé. No he probado esos tacos, pero me han dicho. Otra cosa que mucha gente se quejó en mis comentarios, en los comentarios de ese video, es que dije que Ensenada tiene 300 mil. Y cómo empezaron a llover comentarios de que estás mal, infórmate, infórmate. Son 500 mil, son 500 mil. Me informé más. Y 500 mil es todo el municipio. 330 mil son los habitantes de la ciudad de Ensenada. Eso en el censo del 2020, que cuando hice aquel video todavía no teníamos los resultados, pero ya los tenemos. Así que me informé y están mal. Es 330 mil habitantes en la ciudad. En el resto del municipio, ya contándose en Quintín y otra, pues sí, 500 mil. Pero infórmense también. Ay, yo viene enojado, ¿no? En fin. Otro comentario. Sabes, te tengo que decir la verdad, en todo tienes razón. No conociste bien a los encenadenses y somos muy repugnantes, te felicito. Pero nunca dije que la gente es muy repugnante. Nunca, ni pienso eso. Tengo muy grandes amigos de Ensenada, gente que me cae súper bien y todo. Y para aclarar, no dije que todo mundo... Es más, dije, no puedo generalizar. Lo dije explícitamente. Qué sangrón es la gente de Ensenada, eh. Esa fue mi experiencia en los siete años y medio que estuve. Obviamente no puedo generalizar. Hay de todo. Ahí va. Ramón Ojeda. Hablando de la gente. Soy nativo de Ensenada y pienso que nosotros siempre hemos sido amables, amistosos con toda la gente que nos visita. Pienso que ha pasado como en otras ciudades que empiezan a crecer y personas de fuera les gusta. Y se queda hacer su vida aquí trayendo sus problemas y su forma de vivir diferente que la nuestra. Y algunas de esas personas carecen de educación y respeto. Sentimos que su experiencia haya sido mala. Así lo hemos sentido nosotros también. Esperamos que ojalá mejore con el tiempo. Puso este comentario aquí porque me molestó un poquito. Porque ese es un comentario xenófobo. O sea, en el sentido de que eso también lo dice la gente a veces en Mexicali. De que no, aquí en Mexicali todo estaba bien. Hasta que empezó a llegar gente de Sonora y Sinaloa y todo se empezó a arruinar. Y eso es una total mentira. Es lo mismo que dicen los gringos con los mexicanos en Estados Unidos. Todo era perfecto. Era un cuento de hadas. Había arco iris todos los días en el cielo. Y borreguitos caminando por ahí hasta que llegaron los mexicanos. Y yo no creo esto. Porque mucha gente de Ensenada me decía. Ah, sí. La gente que viene de fuera es la gente de Sangrón. La gente que viene de fuera es la gente que maneja mal. No es cierto. Es de todo, ¿no? Entonces me molestó un poquito este comentario. Tiene nueve likes. Y en ese video de Ensenada hablé de la bufadora. Y dije lo siguiente. Está la bufadora que se puede visitar. La bufadora es como una formación natural de rocas. Donde choca el agua de mar. Y se forma como una... No sé, una ráfaga de... No sé cómo decirlo. Como una fuente, ¿no? Muy intensa. Y Jorge Molina me dijo. Miguel, has hecho la peor descripción de la bufadora de Ensenada. Que haya escuchado. Algo que me extrañó mucho. Pues generalmente eres muy creativo y recursivo en tus descripciones. Gracias. Supongo. Ahora. Aurelio Tellez tiene una muy buena pregunta. Dice. ¿Quién le dio la voz de la razón a este tipo? Ni siquiera viene informado. Está cerca de la población. De la gente sangrona. Sí hay mucha gente sangrona en Ensenada. Pero mi amigo, he conocido tipos de Mexicali en mi empresa. Y son súper mamones. Pero eso no me da derecho a generalizar. Así que sigan echando ganas, mi güey. O sea. A mí me sorprende que me digan esto. Cuando dije. No se puede generalizar. Obviamente no puedo generalizar. Hay de todo. Entonces viene y me dice que no se puede generalizar. O sea. ¿Está de acuerdo conmigo o qué? Y aparte. ¿Quién me dio la voz de la razón? Pues nadie. Absolutamente nadie. Así que. ¿Cuál es el problema? Pues. No sé. Yo. Ahorita estoy así como que. Haciendo. Quejándome. Pero en realidad sé que. O sea. No me tomo estos comentarios tan en serio. Sé que es gente. Que a lo mejor se levantó de mal humor. A lo mejor. No sé. No ha comido. Pueden pasar muchas cosas. De porque vieron otro video. Primero y luego vieron este. De porque reaccionan así. Pero. No sé. O sea. También ha habido otros comentarios así. Más positivos. Aquí puse algunos que me parecieron curiosos. O representativos. De lo que llega. A veces. También me he enterado de cosas. La gente me informa de cosas que yo no sabía. Y todo. Está muy padre. y a veces la interacción, otra gente te felicita, no sé, otros te dicen que ya se van a desuscribir, no sé, cosas así. Hasta aquí este es mi breve video, esto es solo para calentar motores porque tengo muchos videos que hacer, quiero hacer un video sobre el centro de la Ciudad de Mexicali, un tema del cual me fascina, ya los puedo hacer, cuando yo empecé con esto de los videos, realmente la cuarentena estaba muy estricta, pero ahorita pues ya estoy vacunado, en cuanto me vacunaron empecé a salir, y también les quiero, antes de despedirme, que ahora sí voy a hacer la dinámica un poquito distinta, me quiero despedir recomendándole algunos de mis otros proyectos que tengo, por ejemplo, la revista Escafandra, que ha crecido mucho y que estoy muy orgulloso de este proyecto porque realmente se ha convertido en algo de cierta importancia en Baja California, el podcast La Caja Cultural, del cual no les había dicho nada que hago junto con Leslie Castro, y a mí me encantaría hacer en algún momento un episodio con Leslie de videoblog, la voy a invitar algún día, y pues mi blog, badbeat.org, y recuerden que pueden seguirme en las redes como en el Instagram, como en el Mastodon, y demás. Así que, pronto más videos, nos vemos a la próxima, gracias por estar aquí todavía, y hasta la próxima.